La Ferrari de Maradona que se estaba subastando por internet se vendió en más de 600 mil dólares. El comprador se mantuvo en el anonimato. Federico, todavía está en el anonimato, no sabemos. Bueno, era lo que todo el mundo quería saber, ¿es argentino o es extranjero? El que se comprometió a poner la plata por lo menos es argentino. Pagó o va a pagar 670 mil 150 dólares. Esta subasta marcó varios récords en internet en nuestro país. Que el auto es divino no cabe en dudas. Una Ferrari 355 convertible modelo 96 que Diego usaba para ir a entrenar a la cancha de Boca. El coche salió a subasta por internet y registró varios picos inéditos para la red en nuestro país. El sitio tuvo más de 100 mil visitas, más de 150 ofertas reales y un precio final de 670 mil 150 dólares que pagará un comprador que hizo la transacción con un seudónimo. La Ferrari fue traída al país a mitad de los 90 por Diego Armando Maradona Producciones, según se puede ver en los papeles del auto, y su futuro por ahora permanece en secreto. Gracias. 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 Gracias por ver el video